La Casa Azul, donde nació y murió la pintora Frida Kahlo, se convirtió en museo en 1958, cuatro años después de la muerte de la pintora. Ubicado en la calle de Londres 247, en Coyoacán, actualmente es uno de los recintos más concurridos, posicionándose como un lugar de culto. Allí se exhiben objetos personales de la pintora, los cuales revelan su vida cotidiana, así como su obra, por la que se le reconoce como la pintora latinoamericana más importante del siglo XX. Obras como Viva la vida y Las cesáreas se exponen dentro del recinto. En el museo se observa toda la historia de Frida Kahlo, así como sus vivencias y por lo que es recordada. Con información de Carolina Rivera, Notimex. 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 Gracias por ver el video.